Hola a todos, muchas gracias por estar aquí y estamos prácticamente cerrando estas lecciones que acompañan la lectura número 5 de ¿Qué es el cuerpo? Y estamos en la página 463 y damos gracias por supuesto a nuestro queridísimo Maestro Jesús, a nuestros guías, nuestros ángeles, seres de luz, a todos, porque cada día nos vamos desenvolviendo de una manera maravillosa, diría yo, magistral en este camino de milagros. Y vamos a dar inicio en la página 463, cerrando con broche de oro, como les digo, estas lecciones y en la 270 que dice Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Recuerden que es todo este tema del cuerpo y estamos cerrando pues muy, muy, muy hermoso. En el número 1, Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo. No obstante, cuanto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista. Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su Padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que ésta acaba para siempre, conforme tu recuerdo aflora en su memoria. Ahora su voluntad es una con la tuya, ahora su función no es sino la tuya propia y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. Número 2, el sosiego que hoy bendecirá nuestros corazones y por medio de ellos la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy y mediante su visión le ofrecemos curación al mundo por medio de él, el santo hijo que Dios creó íntegro, el santo hijo a quien Dios creó como uno solo. ¡Ay, qué divinura! Y recuerden lo que siempre ha dicho el Maestro Jesús, ¿no? No se llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces es la única manera que nosotros podemos acceder a estar con nuestro Creador a través del Hijo y conectar con el Hijo es esa tarea que nosotros tenemos justamente para salvar al mundo, para tener esa visión correcta de los ojos de nuestro Cristo, porque es así cuando somos uno, cuando esta unicidad la experimentamos en el ahora donde creamos infinitas posibilidades. De lo contrario recuerden que vivimos un mundo de ilusión, recuerden que seguimos en todo este pensamiento incorrecto, en esta programación, en lugar de fluir desde el lugar que nos corresponde por derecho divino. Entonces pues ya lo saben, muchísimas, muchísimas gracias que a cada instante durante el día recuerden estos regalos que son ya nuestros y les deseo todas las bendiciones en el aquí y en el ahora eternamente. Muchísimas gracias y continuemos disfrutando de este camino de milagros.